¿Qué onda, quesitos? Estamos aquí de nuevo. Ah, ahora sí. Ya que este es el segundo video. Muy bien, bienvenidos a otro Willy Play. Esta vez vamos a jugar un juego que, bueno, quizás ya ustedes reconozcan por la pantalla principal. A menos que hayan nacido en el 2010. O algo así. Pero este juego es... GTA San Andreas. Este juego me trae muy buenos recuerdos. Muy bien, quesitos. Ya estamos en San Andreas. Bueno, ya estábamos en San Andreas. Y la verdad, no quiero jugar ninguna misión. Quisiera... No, mentira. Yo soy una muy buena ratita. Unos momentos después. Unos momentos después. Unos momentos después. Unos momentos después. Creo que debería... Madre santa. Eso ya. Listo. Creo que debería usar el truco de la vida. Uso todos los trucos del mundo mejor. Uy, un motito de policía. Ay, ¿qué fue eso? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Yo solo quería matar gente. No. Burullo de la escena. Metámonos por el túnel de la vida. El túnel de la vida. Ya no hay gente que matar. Ya no hay gente que matar. Creo que fue mala idea. Mejor vamos a esa ciudad que está por allá. Pero no quiero caer al agua. Los trenes son... Uy, dinerito. Ni siquiera... Ok, este juego está laqueándose. Gracias, computadora de Cesar. Digo, digo. Mi computadora. Me quitó mi policía. Pero rancheros. Qué estúpido eres. No ves que soy CJ. O Willy la rata. Disfrazado de CJ. Explota, por favor. Gracias. Uy, bleh. ¿Qué pasó? No, no. Ey, ey. Más respeto. ¿Dónde está ese helicóptero? ¿Dónde está ese helicóptero? Ajá. Muere helicóptero. Jejeje. Sí, sí. Lo que tú digas. Right now. Jejeje. Jejeje. Todos moridos. Digo. Estoy haciendo limpieza de la... Digo. Digo. Todos moridos. Jejeje. Uy, cuidado. Cuidado. ¿No ves que me ensucias mis zapatitas? Señor. Señor. Usted está muy feo para esa moto. Fuera de aquí. Fuera. Se... Ay. El equipo SWAT. Jejeje. Es broma. No me hacen nada. Jejeje. Recuerdo que ustedes visitaron mi casa. Un día. Un día. Que estaba fumando. Digo. Que estaba jugando. Digo. Que muera. Jejeje. Mejor pongo estos... Teléfonos explosivos? Eh... ¿Será marca Samsung o qué? Yo. No. No me detengo. Jejeje. Yo soy inglés. Muere. Eh... ¿Cómo era el truco del jetpack? Eh... Y... 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 ¿Cómo era? Ah... Olvídenlo. Me voy de aquí. ¿Cómo? No lo sé. Mejor me robo. Ey, señor. ¿Usted otra vez? Deje de cambiar de motos. Y deme. Y afeítese. O arréglese los dientes. No sé. Jejeje. Me están huyendo de la ley, niños. No hagan eso en que... Uy, ¿qué es esto? Genial. Estos tíos cis... Digo... Se lo están saliendo a los youtubers españoles. Estos tipos son demasiado persistentes. Yeah. Come down for... No, no voy a usar ese... Ese lenguaje, niños. En serio. Ríndanse ya. Me está arruinando el día. El día de matar. Recuerdo que... Recuerdo que... Aquí había... Sí, yeah. Un min... Y... Un paracaídas. Willy. ¿Estás listo para esto? Sí, estoy lista. ¿Seguro? Sí, no, pero... Mentira... Abre como... ¿Cómo se supone que abro el paracaídas? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! Menos mal. Y... ¿Y eso fue todo? Siguen persiguiéndome. Bueno... Eres más fuerte que los restos. Te admiro... Mentira, ya moriste. Y todo esto porque maté unas cuantas personas. En serio. Creo que es hora de escapar de la escena. Señor, lléveme a Capulco. Está bien. Móndate. Apresúrese. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde va? Ni siquiera los taxistas me quieren llevar. ¿En serio la gente odia tanto a los asesinos? No hay nadie en la calle. Soy demasiado para ellos. ¡Ey! Tú tienes un carro muy bonito. Y yo odio los carros bonitos. Mentira, odio. Te odio a ti. Oye, soy Willy. And it's for Speed 47. Voy tan r... ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¿No sabes conducir? ¡Ey! ¡Eres tu taxista! ¡Ese taxista sí es rencoroso! Solo te pedí a Capulco. ¿No sabes llegar a Capulco? ¡Esto parece un videojuego! Bueno, es un videojuego. ¡Vamos a toda máquina! Creo que no aprobé. ¡Ey! ¡No! ¡Oh, yeah! ¿Vieron eso? Eso se llama instinto ratesco. ¡Right now! ¿Qué? ¡B**ch! ¡Ajá! Con que tú te la pidas de Spider-Man. ¡Eh! ¡Esta gente va en serio! ¡En serio! ¡Quieren matarme! ¡No era broma! ¡Señor! ¡Usted! 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 ¡Espera! ¡Aaah! ¡Pero por qué todos me están atropellando! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero entonces! ¡Ajá! ¡Ese carro se ve bastante bueno! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Estúpido! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡No! 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 ¡Esos frenos se tuvieron buenos! ¡Pero igual me atropellaste! ¡Yo! ¡Quería ser cantante! ¡Pero no lo pude lograr! ¡Pero! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Escapa CJ! ¡CJ! 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 ¡Esta gente es tan demente! ¡Señor! ¡Señor! ¡Llévenme a Acapulco! ¡No! ¡Usted! ¡No! ¿Por qué nadie me quiere llevar? ¡Ajá! ¡Señor! ¡Llévenme a Acapulco! ¡Pero ya! ¡No! 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 ¡Yo no quiero manejar! ¡No! ¡Embotellamiento! ¡Embotellamiento! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré! ¡El aeropuerto! ¡Jajaja! ¡Hay una cerca! ¡Pero! ¡Desafortunadamente! ¡Conozco el truco para saltar alto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aquí vamos Willy! ¡Tú puedes! ¡Vamos Willy! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Mmm! ¡Pero va a ser difícil despegar con estos idiotas! ¡Ahora sí! ¡Móntate rápido Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Tú puedes Willy! ¡Escapa a Miami! ¡Con la recompensa! Eh... ¿Acaso no te piensas mover? ¡Willy! 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 ¡No! 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 ¡No puedes! ¡No! ¡En serio! ¡Podría haber escapado! ¡A Miami! ¡Con 17 mil millones! No mentira. No tenía nada de eso. Muy bien amiguitos. Creo que ya llegó la hora de finalizar con este capítulo. La próxima vez les aseguro que escaparé. Creo que debí haberme memorizado la clave antipolicía antes. Hmm... Pero bueno. Quechitos. Muchísimas gracias por ver. Denle like. Suscríbanse. Y... ¡Hasta la próxima! En Willy Play. Tres V eldenne. Cres Kurau. ¡ieran. 能 que vigilante. Tres... Nosotras. ... En mí... Tres... ... Un saludo... ... Ten. Tres... Tres... ... Tres... ¿ ま Tres... Tres... ... Tres... Tres... ...